A ver, vamos a preparar una granita que es algo muy típico del sur de Italia. Se ha expandido por el mundo. Es una manera de refrescarse e inclusive de hidratarse de manera nutritiva con frutas. Sencilla, muy sencilla, fácil de hacer. La podés tener en el... La hacés, congelás y la verdad que es muy, muy piola. Me encantó esto. No, es una cosa de locos. Me encanta, aparte es divina. Voy a agarrar así. Solo para que pruebe, ya tengo alguna cortada, pero yo solo para que vos puedas probarte. Te digo la verdad que eso, para ir al plato así directamente. No, una cosa de locos. Disfrute, disfrute. Una cosa de locos. Bueno, mirá lo que tengo acá. Granita de sandía. Está prácticamente pura la sandía. Le agregué un poquito de almíbaro, ahora te voy a mostrar cómo lo hicimos. Pero no más que eso. Y después, si nos daba el tiempo, una de café. Pero vamos a abocarnos a la de sandía, que me parece que es lo más importante y lo que nos convoca. Lo que vos tenés que hacer es una suerte de licuado. Y muchas veces está bueno reforzar un poco, para la fruta que sea, con un poco de almíbar. Pero no mucho, muy poquito. De hecho, al almíbar también lo podés perfumar con una piel de cítrico, que le puede ir muy bien y le podés sumar. Con alguna mentita, por qué no, que también le podés sumar. Algún alcohol, ¿no? Algún alcohol perfectamente. En una época hacíamos una... De vodka, de ron. Hacíamos una con rona, hacíamos una... ¡Qué rico! Con un aperitivo también. Una tropical con alcohol. Tiene una marquita que casi se... ¡No, doctor! ¡Opa! ¡Opa! Pero se puede perfectamente. No mucha cantidad, poquito, un toque, pero funciona muy bien. Y más si lo llevas almíbar. Esto es básicamente partes iguales, muy sencillo, ¿eh? De azúcar y de agua que llevé a hervor. Rompió hervor y así, ligerito como está, un minuto de hervor, no mucho más. Genial. Apagué el fuego y fue suficiente. Fijate, las ves acá, en estas hermosas ollas o cacerolitas, en este caso. Todo lo que cocinamos en Cocinados Argentinos lo hacemos con ollas y sarténes tramontinas de acero inoxidable. Son ideales para cualquier tipo de cocción, también para hacer almíbares rápidamente. Lo que hace la tecnología triple fondo de estas ollas y sartenes es aprovechar el calor y transmitirlo de manera uniforme, pareja. Permite ahorrar tiempo y también energía para una cocción perfecta. Ingresa en www.tramontina.com.ar y conoce todos los productos que el sitio oficial de Tramontina tiene para vos. Y vamos a la granita. Sencillo, simple, rico, Juan. Fruta de turno, en este caso, obviamente que la vedette es... Sandía. La sandía. ¿Cómo andás, Lucho, querido? Muy bien, Juan. ¿Cuánto tiempo? ¿Descansaste? Sí, descansamos. Bien, qué bien. Recargamos energía. Me alegro mucho. Para cocinar mucho este año. Se viene un año... Lindo, lindo. Mucho movimiento. Exactamente. Poné bastante, acá tengo más de medio kilo. No pesa tanto la sandía, o sea, tiene mucha agua. Es muy crocante, ¿sabés? Espectacular, muy sabrosa. Ahí va. Es más, podrías hacerlo sin almíbar, pero a mí me gusta cómo le queda un toquecito. Y un poquito de azúcar levanta. Es apenas, es un toque. Ahora vas a ver cuánto yo lo pongo. Esto ya está. Hice todo eso solamente por... Por prolijo. Por prolijo. Y ahora lo que voy a hacer es esto, mirá. Ahí. Almíbar. Almibit. Está buenísimo. Poco de almíbar. Poncho, que además está bueno que haya un poquito de azúcar porque te ayuda a que genere esos cristalitos mucho más chiquititos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque aparte, esto, es importante decirlo, es como si fuese una especie de granizado helado, un helado granizado, que es sencillo, pero que es importante, como dice él, que no te quede un bodoque duro, ¿viste? Que te lastime a la hora de comerlo. Exactamente. Simplemente licuar, ¿eh? Darle como una onda a todo esto y puedes hacerlo de dos maneras diferentes. Una, luego del licuado, es la siguiente. Perfecto. Sencillo. Nada, nada, nada complejo. Una es, lo pones en un recipiente, en lo posible un recipiente plano. ¿Por qué? Porque después lo vas a ir rayando con tenedor o con cuchara cuando congele. Entonces, una de las posibilidades es dejar que esto congele completamente. Otra posibilidad que también funciona muy bien es, a mitad de camino, esto va al freezer, a mitad de camino lo raspás y empezás a generar esa granita. Volvés al freezer, volvés a raspar, volvés al freezer, volvés a raspar y ya te queda prácticamente lista para servir. A mí particularmente me gusta como raspar a último momento. Como que el granizado se genere a último momento. Se desgrana más rico, ¿no? Como que se te deshace más en boca. Porque de la otra manera, a veces, ¿ves esto que te voy a mostrar ahora? A veces de la otra manera te puede llegar a, no digo a traicionar, pero cuando vos ya lo tenés todo rayado, esto, mirá, esto, es esto. ¡Qué lindo! No sabés cómo queda. Hace bien, es una especie de... El clásico raspado, ¿no? En Colombia, en Venezuela. ¿Así le llaman? Sí, que están las bicicletas en las plazas, con los bloques de hielo, de jugos de fruta, de pulpas y te hacen las carcitas en el momento. Tremendo, tremendo. ¡Efectacular! Yo sabía, yo sabía que en Italia mucho, en el sur de Italia ni hablar. ¡Efectacular! Mirá, qué lindo Colombia. Sí, qué lindo, qué lindo. No he tenido el gusto de viajar a Colombia. Hermoso Colombia. Esto es sencillo de hacer, obviamente hoy estamos destacando la sandía con semejante producto, lo podés hacer con cualquier fruta. Jugo de naranja. Jugo de naranja, un mix entre naranja, durazno, toque de banana. Maracuyá. Maracuyá. ¡Uh! Tremendo. Lo que tenés que hacer es exactamente lo que estoy haciendo yo ahora. Rico, rico postre para el Día de los Enamorados, ¿eh? Fácil. Fácil. Un poquito de fruta de la pasión. Digestivo, 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 chingüengüencha. Chingüengüencha, cero grasa. ¿Te me dice chingüengüencha? No, no, no. ¿Cómo anduvo ese viaje hermoso por Mendoza que estuvimos viendo? Ya hablando de chingüengüencha, bien, muy bien. Hermoso. Muy bien, sí, sí, muy bien. Existen serias posibilidades de que viajemos pronto para... Ojalá. Para el momento de la bendita. Y nos están esperando todos los cocineros ansiosamente. Grandes, grandes cocineros y cocineras en Mendoza. Muchos. En Italia es muy típico acompañar todo esto con un pompón de crema, eso quise decir. Juan, y tenías la copa en el frío, ¿no es cierto? Para que esté bien fría. Está bueno. Está bien fría, que se mantenga más. Fíjate que lo puede hacer también con cuchara, ¿eh? Espectacular, Juancho. Espectacular. La textura que tiene. Agréguenle, acompaña la textura, le viene bien. Agréguenle ese poco de almíbar. La verdad que les va, les va muy bien. Muy rico. Ahí va. Fácil. La receta es rememorizable, pero si quieren repasarla, entran a la web o al Instagram de cocineros, o a mi Instagram, arroba Juan Braceli, y ahí la van a encontrar perfectamente. Espectacular. Esto me gusta mucho porque... Hermoso. ¿Sabés que le podés poner también alguna hierba? Lo dijimos antes. ¿Sabés con qué combina? Esto con albahaca combina espectacular. Y si es de melón, más todavía. Me gusta muchísimo como que el vino al melón con albahaca. El cedrón uso mucho para las granitas. Muy aromático. El burrito, el burrito. Son esas hierbas que dan frescura, ¿no? Me encanta. Voy a poner una menta. Una mentísima. Mirá, ¿querías menta? Mirá lo que es eso. ¿Querés menta? Acá hay menta. Qué espectáculo. Solo para terminar, obviamente que la intención sería como licuarlo con la menta, de cosa que se pique bien, que todo esté completamente mezclado. Juan, si le quiero poner un poquito de alcohol, lo pongo en el momento que estoy mezclando el almíbar con la fruta, ¿no? Exactamente. Lo ideal sería tomar del alcohol, no la parte alcohólica, sino el perfume que tiene, el sabor que tiene. Entonces, haces el almíbar, le das un minutito con el alcohol, te va a quedar todo eso y no va a quedar alcohólico poderoso. Aunque hemos hecho alguna con un... Algún power, algún power. No está mal tampoco. Gente, esto es así de sencillo.